La misma guerra nos va dando la estrategia. Patrón, ¿qué hule? Encontramos estas visitas que no fueron invitadas. Ah, chingada, busqué empregados. Ese, mi Lilo, ¿qué pasó? No, Aurelio Casilla, compadre. ¿Qué pasó, mi compita? Oye, amigo, ha sido una odiseada con usted, veo. Qué hule, ¿no? Pues ya sabes cómo es uno de paniqueado. Llegar así, sin avisar, ni nada. Para avisar, tú no necesitas invitación a esta casa y hacía falta tu sazón cubana. Qué bueno que te veo porque te quiero ofrecer un negocito. Te molestaría si tú y yo nos quebramos a un agente de la CIA. Qué bueno encontrarte y tenerte por esta casa, mi Lilo. Qué barba, ya me hacían falta tus servicios. Mira, mi hijo, él es Lilo Planas y él es Super Javi. Él es Víctor Junior, el hijo de Chacorta en Paz Descanse. ¿Esta es el hijo de Chacorta? Así es. Pues ahora sí parece un hombrecito, chico. No lo has visto enojado, tiene todo el carácter de los casillas. Mira, Milo, dicen que la suerte no existe, pero yo dio todo lo contrario. Qué bueno encontrarte, amigo, otra vez por acá. Oye, sabes 100% tu servicio, mi querido. Así me gusta. Super Javi, ¿qué me cuentas? ¿Cómo has estado? Hombre, bien, bien, Aurelio. Ahí con el árabe, el Yamir, en sus andanzas. Que, por cierto, nos traicionaron y bien feo. No me digas. No he podido saber quién fue, pero el que soltó la lengua es alguien muy cercano porque sabía perfectamente dónde estábamos, qué hacíamos, qué no. Hasta se quebraron al Yamir. No me digas. Sí. Hijo de Dios, todo aquí vivo de milagro. Hombre, pues qué bendición, ¿verdad? Qué suerte. Sí, pues sí, está canijo, ¿no? Pues el muerto a la sepultura y el vivo a la travesura, ¿no? Como dicen por ahí, pues, mis condolencias por el señor. Y, pues, así es este negocio, compa. Pues hay que echarle ganas, ¿no? Ni hablar. Oigan, pues, yo voy para Pachuca. No me quiero. No, acompáñenme. Ahí platicamos del negocito, ¿qué? Un tequilita o algo, ¿no? A ver, pues, antes de irnos. Arre. Venga, pues. Vámonos. Oye, pues, ahorita es un buen momento para crear alianzas. Y la nuestra era muy buena, ¿te acuerdas, Milo? ¿Qué tiempo es aquello? No todos piensan lo mismo. El metiche este, mira. Mira, compa, contigo voy a hablar después, pero ahorita lo más importante es hablar con el hilo. ¿Me entendiste? ¿Cómo la ves? Caballero, caballero, tranquilito, tranquilito. Vamos a llevar la fiesta en paz, que aquí lo que queremos es hacer billetes, ¿ok? Tira para acá, hermano, y para. Víctor, la foto. ¿Lo conoces? Coño. No es por andar acá de parolero ni nada de eso, pero... Jack Meléndez, objetivo militar de G2 cubano durante años, mi hermanito. Que si no lo conocé bien. ¿Qué volaba? ¿Qué pasó con él? Necesito que investigues absolutamente todo de este compa, hasta lo que lee cuando va al baño. Todo. Dalo por hecho, mi hermano. Cuando te quita, Omar. Arre. Ahí estamos. Vámonos, Víctor.